Direct ESPANTA RATO LELA MARIUANA RATO LELA MARIUANA MARIUANA итай mi tanto, como perca lesionamos Mixos de canabie, retoxal en gabibes irte a la cuesta Juventud a levegé odaként Oh 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 Y tosido tropicali, no que el lo pirushari Chilo que se que pepepepe pasa el razi Fas que video si rati, a mano i dinero Obele si me gatti Rotali, rotolá como estar buena Oh la la oh la la, no me lo m'ho criticat Es mierda que el mundo, los arom volum Abdejo mengene, que el foro que yo no quiero dar un Rotulila mariovalá Oh 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 Rotulila mariovalá No todo donde amar y bailan No todo donde amar y bailan Oh